El expresidente Álvaro Uribe Vélez recorrió obras del túnel Guillermo Gaviria Echeverri El expresidente Álvaro Uribe agradeció al gobernador Aníbal Gaviria Correa el trabajo de toda la gobernación de la construcción del proyecto El túnel Guillermo Gaviria Echeverri se consolida como el más largo de América con una longitud total de 9.730 metros e integrará las autopistas 4G Mar 1 Mar 2 Bueno, una visita muy importante del expresidente Álvaro Uribe al túnel Guillermo Gaviria Echeverri con un avance entre el 85 y el 90% Yo creo que es un momento propicio además para agradecer lo que él tiene en esta obra Precisamente en su gobierno se inició de alguna manera todo este sueño de las hoy llamadas autopistas 4G, después llamadas autopistas de la prosperidad pero en su origen llamadas autopistas de la montaña y una de ellas ha sido precisamente este eje de Medellín a Urabá Hoy compuesto por Mar 1, el tramo 1 y el tramo 2 del túnel Guillermo Gaviria Echeverri y Mar 2 Presidente, los últimos 20 años desde esas autopistas de la montaña hasta hoy han sido los de la consolidación de este sueño Primero la estructuración, la financiación, los diseños finales, la contratación y ahora la ejecución Los colombianos debemos saber que esta obra ayuda para que la distancia de Quito al mar Caribe sea de 500 kilómetros menos que con relación a los otros puertos Lo mismo a la distancia de Bogotá a Urabá y también pensando en la vía Panamá es de 400, 500 kilómetros menos por aquí Esta es una obra fundamental para todo el occidente colombiano, para todo el país Es una obra fundamental para las Américas Toda hecha con ingeniería colombiana Quiero felicitar a los ingenieros, a las ingenieras, a los trabajadores Por supuesto, faltan unos recursos que ojalá se puedan arbitrar Y el gobernador muy generosamente nos ha mostrado hoy todos los detalles y el avance de esta gran obra